¿Cuáles son los problemas por los cuales se desprendió gran parte de la defensa laboral? La Barranca y Campo de la Gloria, sino que también se cayó una parte del paseo, propiamente dicho. Esto es una obra que nos llevó más de 10 años lograr que se tome conciencia en la provincia de la necesidad que teníamos de la defensa y la protección de la barranca. Y la verdad que, bueno, ante la posibilidad de que quienes tendrían que haberse hecho cargo del mantenimiento no lo hayan hecho, y esto puede haber sido la causa por la cual hubo desprendimientos y la pérdida de más del 30% de la obra, nos lleva a que pedamos, llevamos adelante o realicemos un pedido de informe para ver las responsabilidades y fundamentalmente para que no nos vuelva a ocurrir. Nosotros acabamos de presentar también en lo que es el proyecto de endeudamiento de la provincia, la continuidad de toda la obra de la defensa de la barranca en toda la extensión del frente sobre el distrito de San Lorenzo. Es una obra de prácticamente 3.000 metros de longitud y si realmente sería una falla técnica en el proyecto, la provincia va a tener que reverlo porque no queremos que se vuelva a cometer el mismo error dos veces. Pero bueno, de todas maneras hay que ser paciente, esperar el resultado del estudio que haga la provincia al respecto y por supuesto trabajar para que esto no vuelva a suceder. Acabamos de presentar un proyecto de ley que tiene 125 artículos que enfoca en realidad los problemas acuciantes que tenemos en la ley policial. La ley policial actual tiene muchos déficits, entre ellos la falta de jerarquización del personal policial, la disciplina, el régimen de licencias, el escalafón y los subescalafones y los premios y castigos, como nosotros decimos, que no están contemplados. Esta ley que fue producto del trabajo de más de dos años, que cuenta fundamentalmente con el trabajo del círculo policial, que cuenta con el trabajo de muchos comisarios inspectores, comisarios generales retirados, hombres de la fuerza de seguridad de la provincia que aman a la fuerza de seguridad y que ven con mucha preocupación lo que está sucediendo dentro de las fuerzas. Este trabajo que ayer lo empezamos a tratar en la comisión de seguridad, seguramente es un aporte importantísimo para poder ordenar la fuerza. Nosotros somos conscientes y tenemos la certeza de que en tanto y en cuanto no se ordene bien, primero la fuerza de seguridad, y en esto estamos convencidos que en fuerzas como la fuerza de seguridad pública, o lo que es nuestra policía provincial, deben existir muy claro quienes mandan y quienes obedecen. Si tenemos una ley policial donde ponemos a todos en igualdad, o sea una ley horizontal y que no sea vertical la cadena de mandos, cometemos estos errores de tener una policía que más allá de los 20.000 agentes, es imposible que funcione como la sociedad hoy necesita. Así que en ese sentido estamos trabajando y a los artículos que manda el ministro tenemos algunas diferencias muy profundas porque en realidad muchos periodistas nos dicen que la ley policial que mandó el Ejecutivo, el Ejecutivo lo único que acaba de enviar es la modificación a varios artículos que enfocan el área de la disciplina propiamente dicha. Pero creo que hay un error de concepción porque si tendrían conformada la junta de disciplina dentro de la policía provincial, muchas de estas cosas no pasarían y en los artículos que a veces nos están planteando modificar están vulnerando en algunos casos el derecho a la defensa y en otros se pide que firmemos un cheque blanco para el ministro. Y nosotros cuando legislamo lo hacemos a futuro y a futuro los ministros van cambiando. Prueba de ello es que en los últimos cuatro años hemos tenido varios ministros y seguramente en un área tan sensible en los próximos años vamos a tener otros ministros también. Así que la ley tiene que ser algo que se elegirle para el futuro y no que sea un cheque en blanco para el ministro de turno que le dé la posibilidad de dentro de la fuerza separar entre los amigos y enemigos que esto es muy perjudicial para la administración de justicia. La seguridad es una política de Estado y la seguridad es un problema de todos. Eso es así. Ahora, es un problema de todos por eso la solución tiene que venir del debate y del consenso de todos. No se puede imponer. Si un sector quiere imponer su verdad, que nadie tiene la verdad absoluta, las verdades son relativas, sobre el pensamiento de otro sector difícilmente se pueda llegar a una política de seguridad que tenga que ver con lo que está necesitando en el momento o el momento amerita. Esto es muy claro. Si no entendemos, vuelvo a repetir yo la frase, de que en la fuerza de seguridad tienen que estar quienes mandan y quienes obedecen los mandos de lo que es una política de Estado. Esta es la columna vertebral de la discusión. Y a veces esta discusión no puede llevarse en profundidad porque hay pensamiento distinto con lo que hay que hacer dentro de la fuerza de seguridad. Yo creo que como estamos está evidente que se ha fracasado y más allá de las buenas intenciones que pueda tener el gobernador y el ministro, a los hechos me remito. Basta con informarse todos los días de cómo estamos y estamos igual que siempre. No hay ningún avance en materia de seguridad pública. Y esto es porque se está equivocando. Porque lo primero que hay que ordenar es la fuerza de seguridad. Y una vez ordenada la fuerza de seguridad, ahí sí podemos salir a combatir el delito con una fuerza organizada. Si no, nos pasan las cosas que nos pasan con los agravantes que también nos pasan, que en más de una oportunidad encontramos a hombres de la fuerza involucrados en el delito. El diálogo es algo que no debe dejar de existir. O sea, es más, creo que hay que trabajar para que cada vez haya más diálogo. Porque la única forma de lograr consenso es a través del diálogo. No hay otra manera. Ni nosotros como legisladores, ayer lo decía a senadores del Ejecutivo, que si bien somos la mayoría en el Senado, el justicialismo podría imponer las leyes por mayoría. Y no creemos que ese sea el mecanismo. Por eso somos abiertos. Presentamos nuestro proyecto en materia de seguridad y lo ponemos a consideración para que lo mejoren, lo corrijan desde su punto de vista. Lo que no queremos es que se hable de seguridad y no se avance en las cosas concretas que hay que avanzar. Que tiene que ver con modificar la ley de policía, que tiene que ver con modificar un montón de cuestiones que tiene también en la ley, en el Código Procesal Penal, el artículo 218 es muy claro, también hay que modificarlo. Entonces, si no avanzamos en esas cuestiones, difícilmente le vamos a poder dar respuestas a la sociedad. Y en esto, las partes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, en nuestro caso no, porque así lo entendemos, deben saber que la solución no es mágica y no llega de un solo lado. En la medida que nos quieran imponer o que nosotros queramos imponer leyes, esto no va a tener un resultado que es el que necesitamos para darle respuesta a la sociedad. En realidad creo que el justicialismo ha tenido un acto de madurez, hay dos departamentos que tienen internas, los demás prácticamente hay listas de consenso, de acuerdos. Los acuerdos se basan fundamentalmente en cuál es el rol que le va a tocar al justicialismo que viene. Es la primera vez en la historia de esta provincia que el justicialismo como partido no va a tener ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial, porque se ha dado desde el advenimiento de la democracia, era por 1983, que cuando no éramos gobierno de la provincia, éramos gobierno de la nación. Hoy no tenemos ni el gobierno de la provincia ni el gobierno de la nación. Por eso consideramos que el rol del partido va a ser muy importante en la etapa que viene y creo que se ha conformado una lista dentro del partido justicialista que representa a la dirigencia territorial. Esto creo que es muy importante porque están los senadores, están los intendentes, están los diputados, están los presidentes de comuna. Me animaría a decir que por primera vez hay dos presidentes de comuna dentro de la lista del secretariado del partido justicialista. Están los dirigentes gremiales ocupando una posición muy importante. Así que el desafío que tiene el justicialismo para la etapa que viene es muy importante y es justamente ser la herramienta para que el justicialismo pueda recuperar la conducción de esta provincia a partir del año 2019. No hay ningún avance en materia de seguridad pública porque lo primero que hay que ordenar es la fuerza de seguridad. Si no, nos pasan las cosas que nos pasan con los agravantes que también nos pasan que en más de una oportunidad encontramos a hombres de la fuerza involucrados en el delito. ¡Suscríbete al canal!